Diputados aprueban durante la madrugada de hoy presupuesto de 238.188 millones de dólares para egresos de la federación en 2017. Existen serias pruebas contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, asegura Gilberto Higuera, subprocurador de la Procuraduría General de la República. PGR ofrece 15 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Pago de 586 millones de pesos a presidentes municipales es solo una cortina de humo, asegura el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Peso mexicano retrocede a nuevo mínimo histórico, dólar se cotiza en 21.45 pesos por unidad, según reporta City Banamex, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.